hola amigos como están saludos desde este su canal nicaragüense y bueno ya teníamos varios días varios días de que no subíamos vídeos pero bueno amigos aquí siempre animados si usted quiere saber cuáles son las razones pues estuvimos ahí unos momentos bastante podemos decir dificultosos en la salud pero bueno aquí estamos animándonos animándonos para seguir adelante y seguir subiendo nuevos vídeos sé que muchos amigos están en la expectativa que nos ha pasado mientras no hemos estado subiendo vídeos nuestros suscriptores pues están acostumbrados a ver contenido todos los días bueno les quiero decir pues aquí estoy haciendo la fuerza haciendo este vídeo haciendo la lucha y bueno siguiendo adelante yo les inyecto a todos ustedes que sigan adelante no importando las circunstancias difíciles que ustedes o yo estemos que estemos pasando en este momento así es que sólo les digo sigamos adelante pidámoslo pidámosle a dios mucho su fuerza para que sigamos en este camino y sigamos luchando también por nuestra familia que dios nos siga dando la fuerza bueno amigos bueno si quieren escribirme y saber más información pues me la pueden consultar por mi número de whatsapp al 55 02 14 71 pues bueno aquí este fue uno de los últimos vídeos que hice con mi hijo antes antes de que pues no tuviera el mejor en mejor porque mejores condiciones y bueno dije yo bueno voy a ir con mi hijo este día y quiero darle pues que ese regalo de que andemos juntos porque uno nunca sabe amigo uno nunca sabe así es que bueno hay que poner uno en marcha seguir adelante mientras uno tenga vida siempre hay esperanza así que no se me desanimen no se me desanime nadie en ninguna circunstancia que estemos pasando alegremos nos tratemos de superarlo y sigamos adelante bueno aquí íbamos entrando acá a lo que es nindiri mi amigo nindiri este fue un último viaje que hizo con mi hijo él iba en bicicleta lógicamente él fue el que hizo este viaje desde managua pasando por muchos lugares de managua y le di y me dijo después que fuéramos a nindiri él me había dicho antes que fuéramos de un solo hasta lo que esté en masaya monimbo bueno hicimos una gira hasta aquí hasta nindiri primeramente hasta el parque ya donde en otras ocasiones pues hemos grabado le hemos hecho este vídeo pues y aquí está nuevamente nuevamente pues él estaba con las ganas de salir como siempre pues ustedes saben un joven que quiere disfrutar que quiere o que quiere estar siempre al día pues y practicando este bello deporte que es el ciclismo y bueno ya eran muchas las veces que me negaba para que saliéramos juntos pero bueno les llevamos a hacer la fuerza dijo yo sé que dios me va a dar la fuerza para que sigamos adelante y aunque no suba vídeos amigos diariamente aunque no siga vídeos diariamente pues trataré de subir uno trataré de subir uno tal vez 10 por medio trataré así es que les pido todo su apoyo que compartan este vídeo nuestros suscriptores que ya casi son 50 mil y que con mucho esfuerzo a cada rato subíamos vídeos a este su canal nicaragüense como ya les había dicho en otras ocasiones este sitio en nindiri es uno de los sitios preferidos míos y de mi hijo siempre pues que queremos dar un paseo y él quiere disfrutar de su bicicleta este es uno de los lugares que yo pues lo traigo aquí a la derecha está una empresa no voy a mencionar su nombre pero aquí es una empresa y la pueden ver en el letrero que es una empresa que está ofreciendo lo que el terreno lotes de propios lotes de terreno donde posiblemente veo que se van a hacer tipo quinta donde hay un portón hay un hay un portón principal y los lotes son de 1200 varas cuadradas recuerden que venimos por el sector de carretera norte haciendo un viaje después llegamos hasta el aeropuerto pasamos el aeropuerto luego pasamos por cofradía y tomamos esa carretera hasta llegar a este lugar de nindiri el vídeo puede ser lo compartí en varias secciones en el canal managua nicaragua ahí están varios vídeos donde ustedes pueden disfrutarlo con su familia gracias a todos aquellos que siempre están en contacto con nosotros que me están inscribiendo disfruten de los vídeos de su canal nicaragüense siempre siempre disfruten estos vídeos que los he hecho con mucho cariño y bueno decidió me ha permitido hasta aquí llegar haciendo vídeos para todos ustedes pues yo les agradezco a todos a todos mis amigos que siempre estuvieron apoyando este su canal nicaragüense queremos seguir adelante queremos seguir adelante pero hay ocasiones en que bueno no tengo la fuerza las condiciones para hacer estos vídeos pero he tratado de animarme tratado de animarme para seguir haciendo este contenido aquí ya estamos entrando a nindiri vamos a llegar hasta su parquecito muy tranquilo andar en nindiri muy seguro se los recomiendo a aquellos que tienen padres y tienen y están en nicaragua pues salgan con sus hijos disfrútenlo mientras pueden disfrútenlo recuerden que uno no puede querer hacer las cosas pero uno no propone y bueno al final tenemos la cuestión que eso nosotros no podemos hacer lo que nosotros querramos así que digo el que dispone de todo aún de los cada día que vivimos cada día que nos levantamos no depende de nosotros nosotros podemos querer levantarlo todos los días pero al final sepa algo que levantarse todos los días respirar seguir adelante a su trabajo con su familia y dejar a su hijo a la escuela todo eso también depende de dios así que pidámosle fuerza pidámosle un milagro para que sigamos adelante que es no hay nada imposible no hay nada imposible para dios mi amigo y eso quiero transmitírselo muy claro a todos ustedes miren qué bonito se puede ver qué bonito se puede ver nindiri siempre voy a estar enviando esos mensajes siempre voy a tratar de enviar un mensaje positivo para todos nosotros amigos porque en cualquier momento en cualquier momento de nuestro vídeo nos encontramos con circunstancias que nos ayudan que nos ayudan a mejorar que nos ayudan a pensar que nos ayudan para seguir adelante vean qué bonito se ve este lugar aprecien este vídeo guarden nos compartan con un amigo con algún familiar que tengan en cualquier lugar en cualquier lugar ya sea el país donde usted se encuentra aquí llegamos al parquecito de nindiri muy bonito en otras ocasiones yo lo había hecho y bueno mi chaval on ahí yo creo que el que me va a estar salvando cuando haya que hacer un vídeo pues él lo va a tener que hablar ya le he dicho una de mis hijas para que sigamos creciendo en este su canal nicaragüense mientras me recupero al 100% gracias a todos espero que le peguen un buen like a este vídeo espero que lo compartas con tus familiares gracias a todos aquellos que siempre me han apoyado que siempre han compartido que siempre han dejado un mensaje para mí y bueno recuerden ahí va la sombra de mi hijo vean él es el que viene la bicicleta y bueno apoyen a mi hijo cuando él suba vídeos a este canal y a su canal managua nicaragua muchas gracias mis amigos recuerden recuerden siempre que aquí tienen un hermano nicaragüense que le pueden escribir que le pueden enviar sus mensajes mi número el 55 02 14 71 miren qué precioso qué bonito qué limpio qué agradable en la mañana esta mañana muy sabrosa a mí siempre me gusta arrancar cuando ando en bicicleta cuando ando con mi hijo lo más temprano que se pueda eviten salir a la hora tarde eviten salir a horas que eso es muy soleado que el clima pues está bien caliente y vengan vengan a la hora más sabrosa así que nos vemos hasta un próximo vídeo